Después del 18 de octubre, la percepción del país obviamente cambió, pero así también lo concluye el estudio de Imagen País respecto al orgullo que se siente por ser chileno. Hacemos un doble check a este interesante tema. Yo creo que los chilenos lo que están mostrando es que están orgullosos de lo que ellos pueden conseguir, de su esfuerzo, de los productos que ellos están generando, de su capacidad de generar cambios. Tras los eventos del 18 de octubre en Chile, son varias las percepciones que cambiaron. La encuesta de orgullo chileno de Fundación Imagen de Chile, realizada antes y después del estallido social, revela que los chilenos valoran más sus características de luchadores y esforzados. ¿Qué tanto afectó la imagen interna y cómo queremos ser vistos? Lo analizamos haciendo doble check. Dato número uno, el orgullo por Chile versus el orgullo de ser chileno. Mientras el 70% de los consultados afirmó sentirse muy orgulloso de ser chileno, cifra que no sufrió variaciones tras el estallido social, el orgullo por Chile como país descendió un 6% luego del inicio de las movilizaciones. También subió con fuerza de un 12 a un 24% el porcentaje de quienes se sienten poco orgullosos del país. Dato número dos, el desarrollo económico es menos relevante. Sustentables, confiables y trabajadores es la imagen que los chilenos quieren mostrar al exterior, a diferencia de los logros del desarrollo económico, que quedan en el último lugar de cómo los chilenos quieren ser vistos. Además, solidarios, consumistas y luchadores. Así sienten que son mayoritariamente los chilenos consultados. La sensación de ser consumista es mayormente caracterizado por los segmentos o medios y altos, mientras que los segmentos de menos recursos califican mayoritariamente a los chilenos como luchadores. El 87% manifestó sentir orgullo de ser chileno cuando existe una crisis y el país se une. Dato número tres, ¿qué nos provoca orgullo? Si antes, el del 18 de octubre, el evento que más orgullo generaba entre los chilenos era el premio Nobel a Pablo Neruda y Gabriela Mistral, después de esa fecha, los chilenos sienten el máximo orgullo por el retorno a la democracia, seguido por el rescate a los mineros y la reconstrucción tras el terremoto del año 2010. Los chilenos se sienten identificados con el valor de la familia, mientras la cordillera, el vino, el cobre y el perro Quiltro son los símbolos no tradicionales con los que más se identifican.